Para Polpeico es muy importante estar acá, este es el tercer voluntariado que estamos haciendo ya de manera ciudadana. Nosotros creemos en que la vida mucho mejor es un propósito alcanzable y como empresa queremos aportar a través de estos voluntariados que son en parques, plazas, en jardines infantiles. Bueno, nosotros como fundación trabajamos a través de diseño participativo para poder recuperar patios educativos, plazas y patios de colegio. En este caso nos tocó este proyecto en Antofagasta, un jardín infantil y bueno aquí la empresa Polpeico nos ha ayudado para poder realizar este proyecto y con las tías hicimos varios talleres participativos donde se trabajó lo que ellas, el sueño que ellas querían plasmar acá en el patio. Lo asumimos una vez que nos contactan en el área de comunidades y nos invita como grupo, como equipo, como planta a trabajar en este proyecto a través de Fundación Mi Parque. Obviamente hoy día estoy asumiendo como líder de cuadrilla para lo que es pintura, pero inicialmente asumimos como líderes para la organización, como parte de la organización. Como equipo del jardín infantil estamos súper agradecidas de Cementos Polpeico por apoyar toda la gestión que hizo Fundación Mi Parque en beneficio de nuestro jardín infantil. Sous-titrage ST' 501.